¡Hey futbolero! Es muy importante que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Y aquí te diré cómo ver este partido en vivo, además te traeré el mejor resumen y las últimas novedades de tu equipo favorito. Así que suscríbete ya y no olvides de dejar tu poderoso like. La Liga MX nos trae un emocionante partido entre Juárez y el América que se enfrentarán por la fecha número 5 del torneo de apertura. Déjame en los comentarios el equipo que ganará este partido, que te estaré leyendo. Las Águilas visitarán a Juárez con la consigna de obtener un triunfo que alargue su racha de 4 victorias a Lilo en el torneo de apertura 2021. El equipo del peruano Pedro Aquino no convence del todo, pero es suficiente para colocarse como líder absoluto de la clasificación con 10 unidades. Para este duelo el América no podrá contar con Emanuel Aguilera, quien fue expulsado en el duelo anterior frente al Atlas. No obstante, el equipo del América buscará suplir esta baja con Roger Martínez y el aporte de Fidalgo. Por su lado, los bravos Juárez no viven un gran momento en el torneo mexicano. Marchan en la decimoquinta posición y solo han sumado dos puntos de los 12 posibles, con dos empates y dos derrotas. Si bien en la Liga MX no hay descensos, sí hay dinero por avanzar de ronda, por lo cual Juárez deberá mejorar mucho para pensar en una eventual clasificación a las liguillas. Y los horarios son los que ves en pantalla. Este partido será transmitido en vivo por la señal de TODN para todo México y también en Estados Unidos. También te invito a seguir a las redes sociales del canal, que están en la descripción de este video. Revisen mi página de Facebook y el Instagram del canal, donde estoy publicando cosas muy interesantes y es un lugar donde siempre estarán informados de las mejores noticias del fútbol. Vayan a seguirme para que no se lo pierdan. Bueno futbolero, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver mi video y nos vemos en el próximo. Adiós.